¿Qué tal mi gente? El día de hoy vamos a hacer una receta de buena, muy cachimbona, con este jamón doble ahumado, picnic de Kineb. Y vea, vamos a hacer el tradicional jamón navideño con piña y cereza. No se lo pierdan. Para esta receta necesitamos cerezas, piña en rodajas, azúcar morena, clavito de olor en polvo, anís estrellado, canela en rajas y una piña. Ahora tengo mi jamón, voy a quitarle el cuero porque esto vamos a guardarlo en la nevera para hacer unos porotos, unos chicharrones con esta piel ahumada que queda muy bueno. Entonces yo voy a meter poco a poco mi cuchillo y voy cortando solamente el excedente de piel. Así de esta forma vamos quitando todo lo que es la piel de nuestro jamón sin tocar la carne que es lo más rico y dejando claro que sí un poquito de grasa. Para que quede bien doradito y muy bonito nuestro rico jamón. Y de esta forma mi gente, quitamos entonces esta cubierta y la reservamos. Vamos a hacer los surcos como si usted estuviera sembrando una, no sé, quizás unos guandú, como si estuviera sembrando maíz. Entonces vamos a hacer pequeñas líneas aquí que no lleguen muy profundas solamente para que todo esto comience a botar la sal y comience a introducir todos los sabores dentro de nuestro jamón. Aquí ya terminamos de cortar todo lo que son las líneas, así que va a quedar muy, muy, muy bonito nuestro jamón y vamos a proceder ahora a cortar nuestra piña. Ya tenemos nuestra piña picada en cubos y se preguntarán por qué. Y esto es muy sencillo, ustedes necesitan tener ese ácido que aporta y el dulzor que le aporta esa piña fresca. Eso es lo que le va a dar un ponche a su jamón. Procedemos a licuar nuestra piña y vamos echándola toda adentro. Después de tener nuestra piña metida en la licuadora, ahora hay que echarle agua porque si no se tranca la licuadora. Entonces así tenemos más juguito de piña. Llenamos completo. Tapamos y licuamos. Ya tengo mi piña licuada. Vea este jugo delicioso para este delicioso jamón. Y ustedes ya saben, pueden buscar las recetas navideñas en el canal de YouTube de los productos Kinner. Kinner calidad y sabor desde 1933. Vea cómo va quedando esta bellaquera. Todo el sabor en este momento de nuestra piña. Y vamos a meter de una vez el azúcar morena. Bastante azúcar morena para que caramelice bonito. Tenemos las rajas de canela. Así que estas rajas de canela vamos a esparcirlas por aquí. Ponemos nuestro clavito en polvo. Por encima. Y el anillo estrellado. Es momento de que este jamón se vaya para el horno. Y tiene que ir por tres horas. Ya saben, son tres horas. Horas a 180 grados centígrados. Y ustedes lo dejan suavecito ahí. Cada 45 minutos o cada hora usted va. Y lo baña. Para que eso comience a agarrar sabor. Eso sí, recuerde taparlo. Porque ahí van a estar trucos. Y después venimos a ver qué es lo que sigue. Disfruta el delicioso sabor de este jamón picnic de Kinner. Para esta fiesta de fin de año. Mi gente, yo les voy a decir una cosa. Este jamón ya salió del horno. Ya tenía esas tres horitas. Esperamos bastante, pero está cachimbón. Y facilito. Vamos a adornarlo con un poquito de lo que son las piñas en rodajas. Que son unos clásicos. Ponemos una aquí. Otra por acá. Ponemos otra por acá. Ponemos otra por acá. Seguimos poniendo las piñas que la verdad que gustemos dentro de nuestro jamón. Aquí le metemos una cereza acá. Un par más de cerecitas por aquí. Otra aquí, otra aquí, otra aquí. Y miren la belleza que tenemos. Vamos a amarrarlo con lo que son los palillitos. Yo les voy a hacer un cuento, mi gente. Vea. No hay mejor bellaquera que recordar de donde uno viene. Yo recuerdo cuando mi abuela me decía, estaba muy niño, que ellos antes no tenían parbolito de navidad. Y utilizaba ese arbolito de tuliviejo. Tuliviejo era un árbol que había en donde la gente que no tenía pata comprando arbolito de navidad. Agarraba su tuliviejo, así una lavaza, lo embatumaba, quedaba blanquito. Y ese era el arbolito de navidad de antes de la gente allá en el interior. Por acá no sé. Usted cuénteme si la verdad sabe si usted usaba un tuliviejo acá en Panamá también, pues. Pero bueno, mi gente, importante aquí. Tenemos listo, ya decorado nuestro jamón. Vamos a tirarle encima una reducción que hicimos con lo que es el líquido que botó nuestro jamón. Y esto va a ser el glaze de nuestro jamón. Para que quede doradito, lindo, barnizado, espectacular. Así que este jamón que ustedes ven aquí, tiene que ir de nuevo para el horno. Como 15 minutos, nada más para que agarre un poquito de color y quede genial para nuestro plato. Ay, 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 papá. Salió nuestro jamón. Miren esta belleza que solamente usted la puede hacer con ese jamón que usted está acostumbrado a comprar y a comer. El doble ahumado de Kinner. Ese picnic de todas nuestras navidades, papá. Y esto sí está bueno. Porque esta receta no me la enseñó mi abuelita. Al final del caso, la aprendí en el camino. Pero de verdad que me queda muy bien. Voy a cortarte por aquí. A ver. Probamos. Qué manjar de Dios es. Vea. Esto está bueno, papá. De verdad. Y de allá donde uno, señores. Vea. Si me ha salido cachimbón ese jamón el día de hoy, papá. Así que ya ustedes saben. Si ustedes quieren seguir viendo más recetas, ustedes le dan a la campanita. Para que las notificaciones le lleguen todos los miércoles. Vamos a estar subiendo videítos, papá. Tienen que suscribirse al canal. Aparte de eso, ya ustedes saben, mis redes sociales. Chef Héctor 507. Esto es Telemetro Foodie. Nos vemos la próxima. ¡Huy!